¿Qué tal mi gente? Bueno, voy a empezar como siempre. Esto es Pamearino Chargota. No sé en qué puede ayudar esto a la investigación, el hecho de que esta chica, y es que por lo visto se han filtrado unas imágenes de Daniel Sancho y una chica bromeando en una cama, haciendo como posturitas y tal, les están grabando amigos, entiendo que no pasó nada en ese momento, pero que estamos hablando de que Daniel Sancho en junio de 2023, antes de viajar a Ibiza y Formentera con ella y con Edwin Arrieta, bueno, sí que podría dar su testimonio a ella, como de si se sentía acosado, podría dar sus declaraciones de que podía, si tenía conciencia de que Daniel Sancho era acosado o agobiado por Edwin Arrieta, sí que sería interesante escucharla, y bueno, sale a la luz unas imágenes que vamos a ver ahora, que en Tarde Aire han estado comentándolas, y bueno, ya para colmo más rocambolesco, que esto ya no tiene nada que ver con el crimen, es, en fin, la vida que llevaba Daniel Sancho realmente como pareja fiel 0,00, vamos, es decir, ya no solo con Edwin Arrieta, sino con esta chica con la que también habría viajado a Ibiza y a Formentera en junio de 2023, estamos hablando dos meses antes de cometer el presunto asesinato a Edwin Arrieta, ¿no? La verdad que no sé si esto se le complica o facilita más a Daniel Sancho, porque claro, por un lado es verdad que podemos decir, es verdad que la chica a lo mejor puede declarar, que le agobiaba, que le acosaba, que tendríamos que ver también cómo lo demuestra, ese sería simplemente un testimonio, y segundo también, por otra parte, es, bueno, al final, cómo nos queremos a este chico, que al final estaba siendo, estaba yendo a Ibiza y a Formentera con Daniel Sancho, con Edwin Arrieta, con otra chica más, es decir, qué tipo de vida ya estaba llevando, porque con Edwin Arrieta estaba con él viajando a todos lados y al final, pues, se está demostrando que, bueno, ese agobio que sentía Daniel Sancho, pues, era porque él quería, porque realmente no estaba en su zona donde le vivía, o sea, digamos que no estaba en Madrid Edwin Arrieta, en Madrid estuvo, que nosotros sepamos, una ocasión, una ocasión. Entonces, bueno, vamos a ver, no sé si esto le puede favorecer, evidentemente entiendo que si esta chica declarase que se sentía, estaba presionando a Daniel Sancho, pero a mí me da la sensación que, mira, ahí en junio está disfrutando lo más grande, y yo dudo mucho, dudo mucho de que esta chica vaya a testificar a favor de Daniel Sancho, porque si no lo ha hecho ya, es porque no tiene nada que decir en favor de Daniel Sancho, entiendo. Daniel Gaona, psiquiatra, como ustedes saben perfectamente, y Patricia Bet, periodista del diario ABC. Lo voy a poner un poquito así, ¿vale? Lo importante es escucharlo. Estas imágenes, digo, hay que explicar, esto no es un momento de intimidad, están en un sitio donde la gente va a divertirse y hacerse fotos, y están haciendo, pues, una, no sé si es una pareja, divirtiéndose. Pero claro, lo sorprendente de esto es que él tenía dos parejas. A ver. Bueno, yo ya estoy hecho un lío, ya no, bueno, ¿cuántas parejas? Si, si, estamos hablando de Laura, creo que era, ¿no? La chica de cinco años. Esta chica con la que estás tonteando, me imagino que, claro, esto es un vídeo que está hecho con los amigos, tal y cual, de broma, pero luego consumaría, no sé si ahí o en el hotel o donde estuvieran. Y ya luego Edwin Arrieta. Es que no estamos hablando de dos parejas, es que tenía tres, porque, según comenta, llevaba un año de relación Daniel Sancho con Edwin Arrieta. Digamos que era una relación también. Yo no sé si Edwin Arrieta sabía que Daniel Sancho tenía una pareja de cinco años, eso es lo que no sabemos, ¿no? Para hacernos una idea, para contextualizar esas imágenes, Daniel Sancho tenía una pareja desde cinco años atrás y esta es otra persona que aparece por allí. Esa persona, además... Yo atendiéndome al vídeo, evidentemente, están de broma, se escucha de fondo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Se escucha de fondo el jaleo de que le están grabando de broma, ¿no? Me imagino que será... Pone ahí letras, ¿no? A lo mejor es para hacerse fotos ahí, es una especie de, digamos, de fotocall con cama, ¿no? En plan coña, me imagino, ¿no? Para hacer sus vídeos y sus fotos, todo el que llegue a esa discoteca, parece una discoteca, no sé exactamente qué es lo que será. Y bueno, pero evidentemente cuando está tonteando con otra chica, imagino que es porque con esa chica algo seguramente confianza tendrá para hacer eso y supongo que luego podrían haber tenido algo más, ¿no? Pero insisto, esto solamente son suposiciones. Aquí en este vídeo no se ve nada más que lo que estáis viendo. Viaja con él después a Ibiza y Formentera. En ese viaje, ¿dónde está también Edwin Arrieta? Por eso, por eso, es muy importante lo que tenga que decir esta mujer de cara al procedimiento judicial de Daniel Sancho. La línea de defensa ya lo muestra. Esta chica podría declarar si ella era conocedora de que Edwin Arrieta estaría acosando a Daniel Sancho. Primer punto, sería un testigo, un testimonio que podría atenuar a Daniel Sancho, la condena de Daniel Sancho. Segundo punto, claro, si lo puede demostrar sobre todo, si lo pudiera demostrar para Daniel Sancho sería, no sé si un atenuante, porque ya sabéis que en Tailandia las cosas funcionan de distintas maneras. Allí tienen al confesor, tienen los hechos, tienen los 20 testigos, tienen imágenes y allí atenuantes que te hayan amenazado, en fin, pues te habrán amenazado, pero haber denunciado, ¿no? Si por lo menos hubiera denunciado, quizás, quizás se tendría constancia de que es verdad que no se le ha dado vigilancia, que no, que no, pero en fin, sin una denuncia previa, yo creo que el testimonio de esta chica para mí, en Tailandia, siendo Tailandia, no España, siendo Tailandia, por lo que nos han dicho los expertos que han visitado el canal, me da a mí la sensación de que poco va a ayudar, incluso aunque lo demostrase con mensaje o whatsapp de Daniel a ella, que dijera, oye, me está acosando, me está agobiando, estoy asustado, porque al final es lo que nos han dicho los expertos que han venido a visitarnos. Periodista Luis Garrido, periodista en Tailandia, nos ha dicho lo mismo, ¿no? Es decir, tienen el hechos, tienen al confesor, tienen las imágenes, tienen la premeditación, que le haya amenazado, que hubiera ido a la policía, ¿qué otra cosa? Hemos contado aquí, del equipo de Marcos García Montes, pasa porque Edwin Arreta presionaba, chantajeaba, extorsionaba, de alguna manera, a Daniel Sancho. Esa es la defensa de Marcos García Montes, o es, digamos, lo que se quieren agarrar para defender a Daniel Sancho, el hecho de que la agobiaba, y eso sea un justificante para matarlo, pero yo creo, yo creo no, es que, primero, en Tailandia eso no es atenuante, ya nos lo han explicado, y segundo punto, eso no justifica una muerte, pero eso ni en Tailandia ni en España, es decir, no, es que como me amenazó, lo mato. No, eso no puede ser un atenuante. Hay otras vías, otras causas que en un principio está la denuncia, ¿no? Esta chica es de las últimas personas con las que está Daniel Sancho antes de cometer el crimen que cometió. Bueno, pues vamos a ver las imágenes. Bueno, a ver, estas imágenes, en estas imágenes realmente están de broma, se escucha de fondo jaleo de los amigos que están grabando de broma, insisto, parece que es una especie de fotocall, porque pone unas letras, si os fijáis arriba, iluminadas y tal, como el nombre de una discoteca, y será precisamente para eso, para hacer sus fotos, sus bromas, no sé, un gancho para la discoteca, digamos. Daniel Sancho, una cama, un peluche, luz tenue y una chica. Se escucha de fondo, dale, 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 están de broma. Y bueno, por lo visto con esta chica se habría ido a Ibiza y Formentera junto con Edwin Arrieta. Aquí estaría un poco el tema de que ella pudiera testificar de que era conocedora o no, de que a Daniel Sancho Edwin Arrieta lo estaba amenazando o presionando, lo que fuera. ¿De quién se trata? Sería la amiga especial de Sancho. Les graban en un museo de Madrid, así a... Ah, vale, es un museo, es un museo. Pues no sé cómo le han dejado en un museo que se suban a una cama. Caramelados y jugueteando. Daniel arrodillado y copa en mano agarra a la chica de uno de sus... ¿En un museo con una copa? Yo diría que es una discoteca, ¿eh? Escucháis de fondo, o sea, están grabando, están de broma, pero eso no quita con que sea una amiga que se ve que es especial y que seguramente, pues, pues, tuviera, pues, toda la... No pareja, no pareja, no creo que sea tanto como pareja, pero sí un rollete, ¿no? Para él, ¿no? Se miran y se sonríen varias veces. Lo más importante, ¿de cuándo son estas imágenes? Esto es lo importante, claro. Una cosa es que seas de hace seis años, pero otra cosa es que seas dos meses antes de... No sé, dos meses antes de alguien que te está matando, que te está presionando o que te quiere matar y tal, y tú estás tan alegre, no sé, y te estás yendo con él, y te estás yendo con él. Ya no solo ahí, sino en Tailandia, en la moto, que se veía tan alegre con él. Es que no sé si es sin cuadrarme en nada. La fecha exacta es junio de 2023. Presuntamente, un mes después de haberse conocido, y tan solo unas semanas antes de viajar juntos a Ibiza y Formentera. Es decir, a esta chica la conoce un mes antes, es decir, la conoce en mayo, y en junio, pues, ya está ahí con el jugueteo, el tonteo, y se van juntos con Edwin Arrieta a Ibiza y Formentera. Un viaje al que también fue Edwin Arrieta. ¿Qué significaría esta escena? ¿Qué relaciona...? Bueno, ahora ya se hacen unas preguntas en el vídeo, ¿no? ¿Qué significaría esto? ¿Qué tal? ¿Qué cual? La verdad que todo muy extraño. Insisto, que no haya hecho declaraciones a esta chica hasta ahora, y ahora se sepa que existen estas imágenes, y que existe esta chica, y que ha estado con Edwin Arrieta, y que sería la única que podría hablar, es bastante rocambolesco. La verdad que cada día nos sorprendemos más de todas las cosas que van saliendo, y sobre todo de la vida tan alegre que tenía Daniel Sancho, que bueno, ya esos casos aparte de que fiel, fiel, lo que es fiel, vemos que no era, independientemente de que no hemos visto en el vídeo que hayan hecho nada. Si yo tengo una pareja de cinco años, que bueno, este vídeo no me sentaría nada bien, ¿no? Que mi pareja fuera ella, por ejemplo. Evidentemente, ¿no? Así que bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades. Un saludo.